Un mooc, un mooc, ya, listo. Valeria y el doctor acá. Quería aprovechar esta oportunidad para decirle algo a la senadora, que el tiempo le dio la razón, especialmente cuando Jimena Rincón le dice yo no soy de derecha paulina, insiste en meterme en ese grupo. El tiempo le dio la razón a la senadora. Y quería agregar unas dos cositas que es importante mencionar. Que primero, alguien, consejero, una consejera, ¿cierto? A palabras, Necia, a palabras, Necia, oído Sors. Alguien dijo en el proceso constituyente, me siento orgullosa de hablar de corrupción y de prioridad en el proceso constituyente. Eso lo dijo la consejera Magendorf, que está imputada por corrupción en el municipio de Granero, de Renovación Nacional. Esa es la que salió por paridad de salida. Lo veo bastante calladito, sí, lo veo bastante calladito ahí al Pancho. Pero algo para que sepan, pasó algo muy importante en la convención. La disminución de los integrantes de la Cámara, 138. Y cuando le preguntaron a los consejeros por qué, dijeron, si la pregunta es por qué 138 y no 137 o 139, no tengo la respuesta. El mundo es Luchans. Es un poquito al azar esta cuestión. Constituyente solar. Y acá está el más importante. ¿Por qué 120 kilómetros por hora es la velocidad máxima en carretera? ¿Por qué 50 la velocidad máxima en zona urbana? Y eso lo dijo el constituyente Silva. O sea, el más votado. Entonces, en verdad, acá está que no tienen idea de lo que están haciendo. No tienen absolutamente idea de lo que están haciendo. Yo veo acá, en este sentido, como los republicanos en el Congreso no tienen idea de cómo están ahí. Entonces, yo espero, acá, de acá, a fin de año, yo tengo una postura personal, iría en contra de este proceso. ¿Pero leyó el texto o lo alegró? Sí, lo leí. Ah, lo leí. No, lo leí. Igual que Alan parte me llegó en la mañana. Pero, pero, yo hasta el momento, insisto, estoy en contra porque todavía falta el de la comisión experto a ver qué van a decir al respecto. O sea, podría cambiar su voto. Yo voy a esperar hasta que, absolutamente finalizado, absolutamente finalizado, sí. Pero, Rego, lo veo bien calladito con el caso de su compañera constituyente. Ah, pero con el Rojas Badero, así, ay, que todo. Y la otra, ahí, condenada, o sea, investigada por corrupción en el municipio de Granero. ¿Está buena esa? No. El caso cuenta es correcto, es para que la gente lo guste. Yo veo que acá hay sectores más honestos en la izquierda, que han dicho desde un principio que se van a manifestar en contra de este proceso, han sido bastante contundentes en aquello. Y hay algunos que son un poquito menos honestos, que están buscando ciertos argumentos para poder bajarse del carro y decir que ellos van a votar en contra. Pero siento que en ambos argumentos hay un ninguneo constante a lo que es la voluntad popular, la soberanía del pueblo. La soberanía reside socialmente en la nación y se ejerce por el pueblo a través de direcciones periódicas y plebiscitos. Acá lo que vemos es que la izquierda va a tener que construir un relato de cara a la campaña del 17 de diciembre. Y ese relato tiene dos opciones. O salen a decir que esto se rechaza y que vamos a seguir con el proceso abierto, como lo ha dicho el representante muy emblemático de la izquierda más radical. La Paulina lo desliza un poco, no lo quiere decir de forma tan tajante, vamos a esperar que pase de cara a la campaña. O la siguiente alternativa es salir a decir que vamos a votar en contra para defender la constitución de Pinochet. ¿Cierto? Y nosotros les dijimos muchas veces, muchachos, no me interrumpas, les dijimos muchas veces, esta no es la constitución de Pinochet, esta es la constitución de Ricardo Lago. Y el pueblo es muy sabio porque si sigue vigente esta constitución y llega a catar el en contra el 17 de diciembre, esta constitución que ustedes catalogaron como la constitución de Pinochet va a estar ratificada por 1980. Plebiscito sin padrones, efectivamente te la cedo. Plebiscito 1989 con padrones 92% de devaluación a las reformas constitucionales. Plebiscito de salida del 4 de septiembre, 62% de la población en contra, eventualmente el plebiscito del 17 de diciembre y sumémosle el proceso democrático de Ricardo Lago en el Congreso. Están viendo un zapato chino. Entonces, ¿qué inventan? Se pueden buscar la cuñita chiquitita, el detallito de la coma. Y cuando uno ve el texto en su conjunto, lo que ve es lo que dice Gabriel. Acá no hay un proceso refundacional revolucionario que querían plantear desde la izquierda más radical de separar a Chile en 12 naciones. O terminar con la separación de poderes del Estado. O terminar con el Senado y hacer un congreso unicameral. O hacer al poder judicial dependiente de la voluntad política. O establecer catálogos diferenciados de derechos. O atentar contra el derecho de propiedad. O eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia. De catástrofe, perdón. Entonces, acá el chileno es inteligente, creo yo. Y yo no lo voy a ningunear. Vamos a tener dos opciones para votar el 17 de diciembre. Y fueron muy sabios cuando les mandaron su mamarracho constitucional a guardar ahí mismo. ¿Cierto? Un cajoncito lo tenían guardadito. La gracia de eso es que hoy día Chile sabe cuál es el proyecto refundacional de la izquierda más radical chilena del Frente Amplio y del Partido Comunista. Saben que está ahí, lo pueden leer. Ustedes no se pueden desligar de eso porque lo escribieron. A ver, ¿qué pasa con el poder? Doctor. Sí, yo soy de los que apoyé el proceso constitucional anterior. Y cuando... Y cuando... Espérate, déjame determinar. Y he sido muy... Pero no hay duda en eso. Pero déjame... Pero también hay que ser honesto. Pancho, Pancho, que hable el doctor, por favor. Dame dos o tres minutos, si en total yo no he hablado nada. Yo creo que... Y ese rechazo, que fue una patada en la raja a los que creíamos en la constitución que se escribió en el proceso constitucional anterior, reflejó que hay una suerte de estallido conservador fascista, básicamente, que usa corbata. Estallido conservador fascista. Fascista. Pero, ¿puedo terminar o no? Pero, muchachos, tranquilos, muchachos. Ustedes dicen montones de cosas bien provocativas, falsas, mentiras, y yo no interrumpo. Entonces, lo que observamos es un estallido que es conservador, que fascista. Y que, claro, que usa corbata, que tiene cruces. Y, a su vez, hay una oposición paralizada. En ese sentido, estoy de acuerdo con Dauno. La mayor parte de la estructura política de este país, los partidos, están tratando de salvar su pellejo, a como sea. Y el cálculo es fundamentalmente electoral hacia adelante. Les interesa una mierda la nueva constitución. Lo que les importa es poder ganar poder en lo siguiente. Y, en ese sentido, creo que ahí se junta la izquierda, el centro y la derecha. Nosotros, en septiembre, los que perdimos, yo perdí, deberíamos haber hecho claramente la autocrítica y haber dicho, oye, ¿qué vamos a hacer? No se debiera haber tratado de acelerar el proceso para hacer algo que ahora genera una constitución que realmente es del siglo XIX. No sirve para los desafíos que tenemos hoy y que enfrentamos al futuro. En ese sentido, es un proceso totalmente falso. Es una pseudo situación en la cual nos encontramos atrapados. Y ahora, y en ese sentido, es divertido. Le encuentro razón a Pancho. El gobierno está en un zapato chino respecto a este proceso constituyente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? No, yo mismo retiro. Pero... No, es que tú no puedes decir. Pero... No, pero, pero... Lo que es en Twitter, por favor. Voy a terminar. Y voy a terminar. Y voy a terminar. ¿Qué, muchachos? Voy a terminar ahí. No, pero es interesante lo que dice el doctor de tener una constitución del siglo XIX que cree en el hospital. Que cree en el cambio climático. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que cuando se habla de justicia y de libertad, que a mí me interesa la justicia y la libertad, en este país, de facto, hay distintas justicias para distintas personas. Es verdad. Y en términos de libertad, también hay libertades para ciertas personas y no para otros. No todos tienen acceso. Y en ese sentido, esta nueva constitución no ayuda a que todos podamos tener libertad y que todos podamos tener justicia. Varias veces da un tratado de decir que en esta nueva constitución, claramente, hay al menos dos tipos de justicia. Más allá de la que de facto existe en este país. Si tú tienes plata, poder y dinero, no pones un pie en la cárcel. Paulina, no he hecho. Mira, yo sé que hay algunos que no les gusta este proceso constitucional. Más allá del resultado de las deliberaciones, yo no estoy en contra del proceso. Estoy en contra del contenido que tiene hoy día el texto constitucional. Creo que no es un contenido amplio para toda la sociedad chilena. Coincido con Gonzalo, que se está escribiendo una constitución que no es para los desafíos de hoy y del futuro. Por lo tanto, y yo no estoy tratando de salvar el pellejo, como dice Gonzalo, ni creo que tenga un interés particular para los partidos políticos. Yo creo que es algo importante para el país que demostremos que somos capaces, que tenemos la suficiente madurez de poder encontrarnos en un texto común. Que no sea un texto de la derecha, que no sea un texto de la izquierda. Y se tiende mucho a comparar este proceso con el anterior, pero son diametralmente opuestos. Y además deberíamos entender y aprender de nuestros errores. Orrego decía recién, Pancho, decía respecto de lo que se ha escrito. En el proceso anterior, efectivamente se escribió una constitución de un sector de la población. ¿Pero de cuál? Y ese fue el problema. ¿De quiénes se impusieron, Pancho? Pero ustedes sabían de aprobar para reformar. Pero hicimos todo un contexto y un acuerdo de lo que había que reformar. Porque sabíamos que esa constitución tenía falencias. Y se hizo un acuerdo para eso. Ahora, perdón. Espérate, pero déjame terminar. Entonces, lo que estoy tratando de explicar. ¿Cómo? A partir de eso, que resultó un proceso que fracasó. Y lo dice Gonzalo. Perdimos el 4 de septiembre. A los que nos gustaba menos, a los que les gustaba más, a los que les encantaba. Todos perdimos. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a ser capaces a partir de ese proceso, con todos los vicios que tuvo, de poder aprender y no repetirlos hoy día? Porque el Pancho dice, aquí se desconoce la mayoría o la democracia. No sé cómo lo dijo hace poco rato. Dije que la gente es muy sabia. Que se desconocía. Que se estaba, en el fondo, desconociendo que ahora vive una mayoría. No, no dije eso. No. Bueno, yo lo entendí así. No se está desconociendo que el Partido Republicano tenga la mayoría. No, la tenemos. Lo que se está pidiendo es que no se escriba una constitución solo por el Partido Republicano y para el Partido Republicano. Porque lo que representa el Partido Republicano no es la mayoría de Chile. Eso. Lo que pasa es que lo que... A ver, en el parte... Un momentito. Yo quisiera decir una cosita que dijo el doctor Basigalupe, que obviamente tira el mangazo y no tiene la menor idea porque no ha leído el texto. Aquí se dice una constitución del siglo XIX. Que desconoce el cambio climático. Una constitución que desconoce el cambio climático. Me va a permitir únicamente leer lo que salió hoy día del Consejo Constitucional. Mire, capítulo octavo. No, perdón, trece. Protección del Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo. Artículo 206, doctor Basigalupe. Lo leíste completo, ¿no? El Estado implementará medidas de mitigación y adaptación de manera oportuna, racional y justa ante los efectos del cambio climático. Asimismo, promoverá la cooperación internacional para la consecución de estos objetivos. Yo me pregunto, ¿el cambio climático no está en este nuevo texto? En el texto que tenemos hoy día no está. Los cuidados en favor de las mujeres no está. En este texto está. En el que tenemos hoy día no está. Y así nos podemos ir punto por punto. Y respecto al tema del aborto, que aquí lo suelen meter, el texto que hay hoy día es exactamente al que acaba de aprobar el Consejo Constitucional en esta primera parte. Entonces que no lo engañen, porque no está en juego la ley de tres causales, ley que yo apoyé, Valeria, junto a Paulina Bodanovic en el gobierno de la presidenta Bachelet. No está en juego. Déjense de mentir. Lo que ustedes quieren es otra cosa. Lo que ustedes quieren es regular por ley el aborto libre, que es otro tema y que es una discusión que ustedes pondrán. Pero la ley de tres causales no está en riesgo con este texto. Para eso hay que saber algo, leer algo, y cuando uno acusa que esta es una constitución del siglo XVIII, hay que tener mucho cuidado, doctor. Porque usted... Diecinueve. Bueno, diecinueve. Hace rato ya. Lo que usted está tratando de decir, además, en su pasada, es decir que el 62% de los chilenos somos fascistas. Usted nos sigue tratando como idiotas. Fíjese que no porque todos los chilenos ocupen corbata... Sí. Eso dijo. Al imparte. Eso dijo. Dije que hay un salario. Lo dijo o no lo dijo. Y hay una revisión conservadora y fascista. Lo dijo o yo te lo entiendo. No dije que el 62% de la población o el 68% fuera fascista. Eso no lo dijo. Ah, fíjese. No, que sea claro. Todos escuchamos otra cosa. Al imparte. Yo ya estaba escuchando el facheta negra de la vicina, de Mussolini, cosas así. Artículo 19, número 8 de la Constitución actual, no la que se está redactando, también habla de la protección del medio ambiente. No, habla de la protección del medio ambiente. ¿Cómo funciona actualmente en Chile? Valeria, una vez más en Chile. No, esto es por ejemplo. Ah, Valeria. Porque cómo funciona el medio ambiente actualmente. Bájale un poquito el volumen a ellos, bájale un poquito, siguen peleando. No, 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 no. Yo solo me sa...